Hola, soy Mane y hace muchísimo tiempo no hago un vlog Ah, tiene muchísimos meses, muchísimo tiempo que no les comparto lo que ha pasado en mi vida personal Han pasado muchísimas cosas en este 2023 Y también cosas hermosas que acabaron el 2023 y empezaron el 2024 Seguramente en el 2024 verán un poco más de clips No sabía cómo hacer este video, pero quería compartírselos El 2023, un año de mucho aprendizaje Muchas cosas que sucedieron, muchas cosas que viví Pero quiero compartirles las cosas bonitas que tal vez no les pude compartir a su tiempo En el 2023 me escapé a los cabos, me escapé a los cabos Nunca había nadado en mar abierto, fue una experiencia mágica Fui con unos amigos, los disfruté demasiado Nos fuimos de fiesta, descansé Y ahí fue cuando empezó un nuevo cambio en mi cabeza Una nueva mentalidad, una nueva forma de ver la vida Y también una nueva manera de ir aprendiendo sobre mi presente Y también ir valorando el pasado Una de las decisiones que también tomé fue empezar a correr Por las mañanas, ir a caminar, ir a pensar sobre mí También encontrarme, sentía que estaba muy perdido Sentía que pues no me había encontrado No me había encontrado y creo que caminar Estar con la chali, caminar con los caballos, caminar en el lago Me sirvió muchísimo para poder sobrellevar todo esto Justo después de eso me fui a Acapulco Nos fuimos Pablo y yo a grabar un videíto Pero también a disfrutar unos buenos momentos A pesar de que no todo era como yo esperaba o imaginaba Fue un viaje muy bonito que trajo paz interior hacia mí Y también tuve un buen momento con mi amigo También me mudé solo Me mudé solo Oh vaya aventura Vaya aventura que luego les contaré que va a pasar aquí Pero me mudé solo Pero no solo con eso Porque en la mudanza también me animé a hacer cosas nuevas Como ir a un concierto Uno de mis conciertos favoritos También en este aprendizaje tuve buenas y malas decisiones También hubo personas que se acercaron y personas que se alejaron Y entre todo este caos y todas estas personas Mi círculo se fue reduciendo Mi círculo de amistad se fue reduciendo Pero quedaron las personas muy importantes Y también encontré a una persona que me hace muy feliz Y me animó a hacer mi primer cosplay Y me emocionó mucho La verdad es que me divertí Y hace mucho que no tenía como Halloween No me disfrazaba y cosas así Así que estuvo muy padre Tuve mucho trabajo afortunadamente en el 2023 Llevé varias campañas a mi cargo Varias campañas que era cabecita El 2023 me dejó muchas enseñanzas Mucho aprendizaje Y más que nada Encontrarme a mí mismo Encontrar Qué es lo que estaba sucediendo conmigo Pero bien dicen Que de los errores se aprende Y me enseñaron mucho Mi comunidad estuvo ahí Estuvo presente Me divertí muchísimo Inclusive Me estuve dando vueltas como loco En un walk-art En un evento ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Pasa carro! ¡Pasa carro! Me apoyé de personas Que quiero mucho Que se han quedado en mi vida Y que están aquí para mí Pero sobre todo Una de ellas Que hace poquito Muy recientemente El 17 de diciembre Se hizo mi novia Y estoy muy feliz Porque me ha apapachado el corazón Me ha guiado Me ha enseñado Me ha hecho madurar Y entrar en razón De aceptar errores De cómo abordarlos De cómo pensarlos O cómo llevarlos a cabo En una manera positiva En una manera feliz Sin que esté tan estresado Porque soy una persona Que se estresa muchísimo Entonces Me ha apapachado el corazón La verdad es que me ha apapachado Mucho el corazón Me ha servido Y espero que les guste Lo que he estado grabando Del 2023 Y si les gusta mucho Este video Yo no sé No sé si va a ser El primero El último vlog No tengo idea Pero espero que les guste mucho Lo que hemos grabado Estos son cachitos De vlog personal Pero que cuando los vi Cuando los estaba viendo Y cuando los estaba recordando Pues espero les guste mucho Y ya me dirán Si quieren que les comparta Más de mi vida Así que Ahí les van los cachitos Primero Antes que nada Es la primera vez Que fui a una posada O sea Yo nunca había ido a una posada Donde se camina Y como que Te reciben en una casa Y en esa casa Pues te dan tamales Te dan quesadillas Esa fue mi segunda posada O sea Me invitaron dos Una como unos días antes Y esta que era más grande La verdad es que Yo me la pasé muy bien No sabía cómo cantar A veces me daba pena No sabía qué hacer Había muchísimas piñatas Pero no se imaginan La cantidad de piñatas Había como de mi vida Entre las que tenían Como los premios chidos ¿No? La de los dulces La que traen los juguetes Pero básicamente Había muchísimas piñatas Yo creo que nunca había ido Una posada Con tantas de ellas Te lo juro ¿Saben qué es lo padre? Que me di cuenta Que es de que La misma familia Hacía las piñatas O sea No las compraban Ellos las hacían Ellos las decoraban Ponían los piquitos Las decoraban como esta de Jack Había una de como un guo Y la rellenaban Como estos juguetitos Que yo la verdad Me quedé con este Y la verdad Y la verdad Es que lo amé Toda noche Estuve bien divertido Con esto Pero una cosa muy curiosa Es de que En verdad Todos pasan A romper la piñata Desde el más chiquito Hasta el más grande Y digan Ay man Pues eso siempre pasa Pues lo siento Nunca me había sucedido Y la verdad Es que estuve Muy agradecido Por la experiencia Estuve muy divertido Porque también Me tomaron en cuenta Y miren Que padre está La verdad Es que No le di ni un golpe A la piñata Pero si disfruté Muchísimo Yo no sé Si sea habitual O no Pero aquí Me enseñaron Que avientan También juguetes Después de la piñata O sea Literalmente Había carritos Pelotas Muñequitos Muñequitas Había de todo Pero los aventaban Después de las piñatas Nunca me había pasado esto Pero también me divertí Aventándolos mucho También descubrí Que soy muy bueno Para el Jenga La verdad Es que nunca había jugado Jenga en mi vida Bueno si tal vez Unas dos o tres veces Pero descubrí Que soy muy bueno Necesito bien Necesito No 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 Me Voy Si me arrastras a tu corazón Por siempre Y obviamente Como estamos en este proceso Donde ella y yo llevamos poquito tiempo Pues vamos despacio Poco a poquito Así que decidimos hacer Nuestra propia navidad Después de navidad Así que hicimos un intercambio Con muchos regalitos También cenamos mucho pollito Pero me gustó muchísimo En verdad, si ustedes quieren ver como la parte de los regalitos Y andar de chismosos, así Que se regalaron, que no se regalaron Pues pueden ir al video de Misa Que se los voy a dejar aquí en la caja de descripción O posteriormente cuando acabe todo este vlog Voy a dejarlo como recomendado para que vayan a ver Pero entre esos regalos, me regaló una Nerf, me regaló un Gremlin Este regalo me la dio la Jose Una seguidora que es un gatito de Harry Potter La mochila de Pikachu que yo le regalé a Misa Pero si quieren saber más, vayan hacia ese video Para que se enteren de todo el chismo Hacimos galletitas, le enseñé a Manecito Un poquito de decoración de galletas Esta es la Manecito Esta es la mía ¿Quieres aprender más? Enséame más Y edúcame, acábame de criar Al contrario Oh, qué cierto Oigan Hola, soy Mane Qué raro es volver a hacer vlogs Oigan, este Súper ofertón Bueno Sí, sí, súper ofertón, la neta Compramos una silla gamer Bueno, dos sillas gamer Dos sillas gamer Bueno, yo Yo regalé dos sillas gamer Una de Navidarks Y otra de... Reyes más Sí Qué bonita luna el día de hoy Vía exactamente 29 de diciembre Del 20 y 23 Ya listos para el 20 y 24 Ojalá El 20 y 24 no esté llena de puta Ya es 30 30 ¿Y mañana es año nuevo? Mañana es 31 Mañana en la noche es año nuevo Sí Exactamente Voy a casa De mi sueño Vamos para allá Porque vamos a dejar O sea, el plan Es que ustedes no saben Si no saben Les voy a contar Cómo están las cosas Yo sé que muchos de ustedes Van a estar sacados de dónde Van a decir ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Pero este... Vamos a dejar una silla allá Y la otra está en mi depa Porque estamos planificando nuestra vida Pero si ustedes no saben Si ustedes apenas están en el chisme Pues es de que este señorcito Joven adulto independiente Encontró el amor La cajota que ven allá atrás Está inmensa Es una silla gamer Es una silla gamer Ay, justo no Está al revés Y no se ve ¿Está al revés? Pero sí se alcanza a ver Go green Una silla De la marca Razer Yo sé que ustedes Quieren chismecito Quieren, les gusta el chismirongo Yo sé que les late Todo ese rollo Y seguramente Esta parte Es la parte del chismirongo Donde llegó el amor Yo ya no creía en el amor, güey Yo ya, güey Yo no 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 más para mí Pero pues de repente Pues empieza a salir con alguien Empieza a salir con alguien Pues Pues nos enamoramos ¿Te enamoraste? Sí Y que nos dimos unos besos No, no es cierto No es cierto Empezamos a salir Empezamos a salir De hecho, no lo creerán Apenas hace poquito Formalizamos Hace poquito 17 de diciembre del 2023 Formalizamos nuestra relación Bajo unas aguas termales Bajo la luz de la luna llena Agarrando las manos con mano Y con un pacto de sangre Exactamente Porque todos especulaban Todos decían ¿Quién sabe qué? Pues no, ¿verdad? Empezamos a salir Empezamos a darnos nuestros besos Éramos Amigos con derechos exclusivos Amigos con derechos exclusivos Amigos con derechos ¿Ustedes tienen sus amigos Con derechos exclusivos? No, ya no Tenía ¿Tenías? Ya no Ya no ¿Qué se siente ya no Tener amigo exclusivo Con derechos? Muy bien Pero nosotros éramos Amigos exclusivos Con derechos Nos respetábamos Cuidábamos de uno De otro Pero Éramos amigos exclusivos Con derechos ¿Fue lindo? Sí Fue lindo Nos dimos nuestro primer beso ¿Usted creía en el amor también? No No O sea, sí O sea, yo La verdad es que yo todavía Creía en el amor Pero en ese momento Sentía que tampoco quería Una relación Ok O sea O sea Estaba Tranquil Nos caemos bien Empezamos a salir más Y empezamos a salir más Y empezamos a salir más Empezamos a ser amigos Exclusivos con derechos Así lo titulamos Es un bonito ¿No? Me siento yo ¿Qué es ser amigo exclusivo con derechos? Pues amigos Ajá Pues derechos de De besos De besos Y de abrazos Y de abrazos Exclusivos O sea, esos besos Y esos abrazos Nada más Nada más Lo iba a tener Estaba muy cagado Porque a los pocos días Literalmente Que nos conocí No, ya llevamos unas semanitas ¿No? Conociéndonos Pero fuimos a la casa De mi mamá Y conocí a mi mamá Pero no No era el plan No era el plan Pero fue Salió bien ¿Cómo te sentiste ese día? Pues me dio mucha pena Porque pues Y yo más que quedé así como Sí, no, no Nadie sabía O sea Literalmente nadie sabía Ah, es el alcoholímetro Oh, no está bien borrachísimo Luego luego se ve Nah, hombre Sí se ve bien borrachísimo Fuimos a Six Flags Aquí videos de Six Flags Ok Regresamos Regresamos Fuimos a Six Flags Mira, a ver Yo siento que ahí en Six Flags Ya está Ya estábamos más Ya estábamos más enamoraditos A ver, a ver, a ver Explícame algo ¿Cuándo sientes Que te enamoraste de mí? Real, real, real El día de los celos ¿Te sientes que fue ese día Que te enamoraste más de mí? Sí, yo te dije que amo Sí Ahí fue que me dijiste Que te enamoraste Aparte me dio unos patitos Esos patitos Que también hay en pantalla Esos patitos Me los dio O sea, fue como el primer detalle Y los tengo muy bien guardados Los tengo Los tengo guardaditos Porque los quiero mucho Me llevé un patito Inclusive a los Elliot ¿Ahí sientes que ahí Estabas muy enamorada? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, qué bonito! Y luego, literal Me vi todos los Elliot Para ver si salías ¿De principio a fin? Sí Pero vi todo ¿Todo? ¿Me viste en los comerciales De Squintless? Sí También vi cuando le preguntaron A Nat ¡Ah, claro! Ahí estaba la Natruplay Sí, sí, sí Ahí estaba al lado Yo de ahí No sabíamos que estaba Atrás de nosotros Ay, no Yo la verdad es que siento Que me enamoré Más pronto que tú Es que hablamos bien bonito Desde el principio Lo que te he dicho O sea De hecho siempre hablamos De nuestras cosas Hemos hablado de nuestro pasado Hemos hablado de nuestro presente Y hemos hablado de nuestro futuro también Pero siento que Siento que desde el principio Como que Es que es bien bonita Es una niña bien bonita Eres una niña muy bonita La verdad es que me enamoró O sea No hay más No hay más Me enamoré Me enamoré, amigos Caí así ¡Pam! ¡Caí! Nos pedimos Es que Es que puse la Solamente la dirección O sea Pero no era la dirección ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, me asusté ¿Por qué te asustaste? Le echaste agua Al parabrisas Pero es que Yo estaba muy tranquila No sé qué había Me había caído Una paloma ¡Petástica! Venimos por uno de esos pancitos Que te hacen petacones ¿Te gustan los pancitos? Sí Los pancitos petacones Son buenos, chas ¿De qué tienes banderillas? Sí, a banderillas te vale 25 ¿Pero de qué tienes? Cominada, queso, salchicha ¿Puro queso? Puro quesito ¿Cuántas vas a hacer? ¿Qué quieres? Una Una Está bueno Aquí hay de lo mejor Lo que gustes ¿Sí? Todo está bueno ¿Todo está bueno? Todo está bueno No hay ninguna falla En especial las banderillas En especial las banderillas No es cierto ¿Vas con papas? No ¡No! ¡Lloraste! ¡Órale! ¡No manches! Ya voy a ver Y me sigo por acá Por otro rumbo Oye ¿Qué tal mi mochila? Bueno, no es mía ¿Qué tal tu mochila de Pikachu? Me encanta ¿Te encanta? Una mochila que le guste Vamos con todo Los malos Sale a pokemear Sale a pokemear ¿A pokemear? O sea, a pokemear ¿Mear? A pokemear ¿Mear? Banderilla Ah, lo voy a morder Ah ¡Estamos rica! ¿Solo me falta qué? ¿Digiste? Tu peluja Y tu vestido Debes probar mi banderilla ¿No? Oigan Les voy a contar algo Les voy a contar algo La otra vez Fuimos a la Fuimos a la Fuimos a la Fuimos a la tienda A la tienda De donde vive La casa de mis suegros ¿No? Y pues fuimos a la tienda Por croquetas Pero de repente Vamos de regreso Vamos de regreso Y ahí viene Quiere estar atrás de nosotros Mis suegros ¿Quieres banderilla? Oigan, yo les quiero enseñar O sea, vean cómo va Vean cómo va Con el fin De no ponerse el cinturón Porque el carro La muerda O sea, estamos a unas cuadras Estamos a unas cuadras ya Pero Vean cómo se pone Pero si me pongo así Se quita Pongas el cinturón Entonces aquí Ya no sale Hackeando el sistema ¿Hackeando el sistema? Ok Es experta Hackeando el sistema Hola ¿Qué estás cocinando? Estamos haciendo Suflé de papa Para fin de año No, suflé de papa Mejor conocido como Tarta de pobre Muy rica Muy buena Fácil de cocinar Pechugas rellenas También tenemos de este lado Bueno Ignoren el desastre que hay Hicimos pasta Por acá con camarones Y Ay Vamos Vean esas manos Ay Ya puse aquí mi Mi regalo De puché Pero está como muy chiquito El cosito Pero bueno Puse aquí al lado Y es un unicornio Y es un paradero Y ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinarte Draven ¡Qué bonito te ves! Hola baby ¿Y cuándo sigas? Qué guapo que eres Qué habilidad con las manos Qué guapo eres Voy a ir viviendo en Draven Siempre le gusta estar ahí A mi mochila Mi mochila Que amo mucho En mi camita Un duende Como está Belis Ahorita no voy a ganar Ya comienzan a duendes ¡Ay sí! ¡Ay sí! Clau, sí siento que va a haber un convivio oficial en tu casa este año Pues Sí Y vamos a cazar un pez Bella ¿Un pez Bella? ¿Y cómo lo supieron? No es secreto Pero pues Igualito al de al lado Sí, imagínate Mira, podemos hacer mejor He hecho que en el Fortnite No, ya la rompió Ya la rompió ¡Uno! ¡Ay! ¡Ay ya te está! ¡La técnica te está! ¡Ya grabé! ¡Ya se lo habían comido! ¡Ya quiero patamar! ¡Ya la más bonita! El niño está más grande Con los papás Vamos a partir la rosca Oigan Mi departamento es un desmadre Es un desmadre Se nota que soy un desmadre Tengo todo tirado Tengo tirado por todas partes Lo sé Soy un desmadre Soy un desmadre Lo sé, lo sé Pero miren ¿Sería un desmadre? Pero está la bazuca de Jinx En forma de regalo Estoy esperando a que llegue Una rosquita de rey Y vamos a tratar Que en el camino Pueda conseguir un globito Quiero llevarle un globo a misa Para que haga su cartita De los reyes magos A ver que le trajeron Igual le trajeron algo Los reyes magos ¿Verdad? Puede ser Puede ser Amigos de vida De adulto independiente No les he hecho Mi house tour Ya se los voy a hacer Pero voy a limpiar Voy a limpiar Antes de hacérselos ¡Ay! Conseguí globitos ¿Y? Conseguí estas coronas Que ni me quedan Porque estoy bien cabezón Coronita Te dio mi globitos Globos Te dije que te iba a traer globos Y traje globos Y también traje rosca A quien le salga el niño Le tocan los tamales Hace rato cortamos Una rosca Durísima Horrible Que te dé un golpe Con el pan A ver No manches Si está muy dura ¿Eh? Yo soy tu novio Yo soy tu novio Miren estos musculotes Avántan la toja Pámalas Pámalas Así voy a llegar Y voy a decir ¿Eh? Tengo peinado 2001 ¿Eh? ¿Cómo ves? Pura musculo Esta es mi comida diaria Esta es mi comida diaria ¿Quieres robarme mi comida? ¿Quieres robarme mi comida? Frétate a este Sin pezones Sin pezones ¿No tienes pezones? A ver ¿Quieres ver mis tatuajes? ¿Eh? Se enfrentan con travestis De repente me inflo De repente me inflo Vean, vean nomás Vean la cara de Kaneki Cómo se infla ¿Eh? Vean, vean nomás ¿Conejo? ¿Ven estos conejos? Miren Literalmente tienes dos conejos Dos Uno abajo Uno arriba ¿Escúchame más gruesa? A ver ¿Quieres meterte con mi mojita? No Yo llegué aquí A casa De misa, ¿no? Yo viene así Yo llegué Y así Yo ya llego Yo ya llego Con confianza a ella Mis suegros saben que llego Que yo le digo Hola suegros ¿Cómo están? ¿Quiere que Quiere que Prendamos el bochito? Ah, es que tiene un bochito Amarillo ¿Qué pasó suegro? Hacemos nuestro saludo secreto así Arriba, abajo Abajo, cadera Un golpe de pompi Y esas cosas, ¿no? Ya Este, luego Estos saludos son mal También tenemos saludos especial Un escalero ¿Te traen los reyes magos todavía? Sí, porque me porto bien Sí, se porta bien Y a quien no le traigan Es porque Se porta mal ¿Cómo que pobrecito? Se subió a la estufa Y se pone a laver mi sartén Solo estaba Lamendo el sartén Pero siempre lo hace Y tengo que lavar el sartén Ven, te acaso Ven No Es bien Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí Aquí Pues aquí me voy a esperar Jugando Lolcito Mientras bajas ¿Lolcito? ¿Y dónde vas a jugar Lolcito? One drive Ya es un nivel de 6 Ay, qué pro Sí, para que vean Qué pro Poco a poquito Hago mis pininos Ay, estoy dando ¿Con una cesárea? Ay, Dios mío Estás muy doloroso Ay, no Ay, no Me puse No quiero nada material Quiero mucha felicidad Y amor este año Pero si se puede Pueden traerme lo que gusten Y si de paso Hay un Mustang 62 Con mucho gusto lo recibo A ti, Mane Gracias Choc, choc, choc Hacemos el nudito especial El nudito especial a la carta El globo en esta ocasión Un unicornio Reis magos Uno que vean un A ver Ay, no Uno que vean un camello Uno que vean un caballo Y el otro va O sea ¿Quién va en un elefante? Neta ¿Quién va en un elefante? ¿Y qué rey mago es? ¿Gaspar? No lo sé Que lo diga el chat ¿Qué es Gaspar? Y de este lado Tenemos un unicornio ¿Y saben qué? El mío es igual Sí está grande Es como mi abrazo A ver, parta primero A ver Y si A ver Y si no sale El niño Pues si sale El niño Pues sí Tienen que poner los tamales Híjole Híjole ¿Ya salió? No sé Es que no No cortó tan Híjole Doble bebé No No, por favor Es uno grande ¿No? Cubre toda la curva Bien No Ay, no puede ser posible Salió la cabeza Del otro lado Mira aquí No, así ya Es ese Por eso no puede Es tuyo Ya casi casi Quería de capitano Yo No va Ahí está Mi niño Me salió el bebé El cacho Que ya había Ya vi que no más Les gustan las partes De azúcar Sí Odean el membrillo Sí Esas cosas feas Ay, no está tan mal Me salió de Una vendida Miren, yo me voy Por lo seguro No A ver Voy a cortar Otro pedazo Somos tres Y agarras El de abajo Bueno, a ver Voy a cortar Este pedazo Este pedazo Y no me va a salir Niño Sin niño Sin niño Eh, eh Pico de aire No, es que tramposo Córtale otro A ver Cada quien agarre su globo Pero agarre lo mismo Ok Agarra tu globo Agarra tu globo Este es tuyo Gracias Este es mío ¿Listos? ¿Ya agarrado? Ya, ya, ya Ya lo tengo agarrado ¿Tú tienes que agarrar el tuyo? No me puedo ir volando Ay, se va a torar Ya despertó Buenos días A ver ¿Te portaste bien? Me porté bien Me porté bien Aquí vemos a Manecito En mi cama De mis pastelitos Miren ¿Cómo la amo tanto? Me siento Especial Este es igual de mis pastelitos Pero es de la canción Sugar Rouge Y acá Tengo mi toalla De mis pastelitos ¿Eh? Una máquina para hacer algodón Y el micro hornito Ay, un hombre encuerado En mi cama Manecito está oliendo Labiales Para ver si funcionan o no ¿Alguna vez te lo has puesto? No ¿Hay diente feo? No No lo vas a querer Quitártelo ¿Cuánto me he hecho? Pues es una abajo Y una arriba ¿Qué tal? ¿Me veo linda? Sí Qué guapa Se siente raro Te empieza a picar Y sientes así Como si tuvieras Menta en los labios Te quedaron más Grandes Y hasta guiñas El ojo Y todo ¿Sí se me hicieron Más grandes? Un poco Pero sí se ve más bonito O sea, la cámara Así con ese Sí se ve más bonito Que el Que el puro Los puros puntitos A ver, ¿qué te trajeron Los reyes magos? Me trajeron un gremlin Ajá Me trajeron la luz de galaxia Sí Me trajeron Unas sábanas Unas sábanas de Puchel ¿Para que te acuerdes de mí? Sí Ajá Ajá Y un bochito amarillo ¿Sí? ¿Un bochito? Sí, un bochito amarillo Es sartenes Ah, no sartenes Sí ¿Sí te gustó todo? Sí, me encantó todo ¿Estás feliz? Sí Estamos disfrutando Del mejor regalo, ¿verdad? Sí Bueno, aunque dijiste Que tu favorito Fue el bochito El bochito está increíble Es que sabes que esto Es como pasar un buen momento Contigo, ¿sabes? Acostados Sin ninguna presión Sin nada Solo viendo el techo Cómo se mueve la lámpara Creo que es bonito Me parece muy lindo Hace mucho no tenía un momento así como Ajá ¿Sabes? Solo Solo de acostarte Sí, solo de acostarse, disfrutar Y ver el techo Me gusta Los momentos sencillos de la vida Sí Gracias Ay, eso no lo van a poder ver Qué linda Sí, de hecho hay una dona Es tu regalo favorito, ¿verdad? No lo sé Es que todo me gustó Pero esto me encantó Ay, es de Pusheen Está muy bonita O sea, afuera de Cotó Mira, aquí trae heladitos Trae otros Pusheen Ahí como Pusheen ahí sentadito Está muy chido Me gustó mucho Está muy linda Me gusta Oye, sí hay que ir a cuidado con el perro Por las de Pusheen Un topsito Para cuando tenga calor Nada más le pongo el pantalón Ay, sí está chido Pusheen, Pusheen Doble Pusheen Me gustó, ¿eh? Está Está para vivir Estoy arreglando mi cuarto Cambiando las cosas Porque mi cama estaba allá Y así Entonces ya la cambié para acá Y todo eso A ver Que muchacho De los ojos tristes Que si Tienes malos pensamientos O te hacen tener malos pensamientos Lección aprendida del 2023 Sean como esta mancha Como esta pequeña mancha Que ven aquí Que no he podido quitar Pero que no todo es malo Sino que esa mancha Está ahí justamente Para guardar el brillo De cuando sea momento Quitarla Manel Rips 2024 Acción poética Quiero decir que Misa siempre ocupa Moñitos Todo el tiempo Todo el lugar Tiene miles de moñitos Moñito rojo Moñito rosa Moñito negro Hasta sus uñas Tiene moño Te hiciste tu casita En la caja gamer De la silla Tu cajita Tu cajita Solito se metió Y hoy se hizo su casita Si Ah ya se que es Ya se que es Es que tiene la medida Es Le di de a verlo Es el cojín de la silla Como mi gatita de gato Tiene que regalarlo Que raro no? Unas manchas No Devuelvelo ¿Segura? Pues una flojera La verdad Le esperé un buen Si Si es de la medida Pues si no Se hace pipí ¿Te imaginas? Ay no Cabe aclarar Que ese de Hello Kitty También es de la misma marca Solo que es una edición De Hello Kitty Pero no había negro O sea bueno No había negro igual Era como más largo Ajá Pero me gustó Me gustó Dije pues mira Es como darle un toque Femenino Girly Ajá Sí Está lindo eh Sí Sí me gustó Yo creo que sí se le es Porque sí vimos ¿No? Que la No 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 empieces No empieces No me lo vas a creer ¿Qué crees que sea? ¿Qué crees que sea? Yo creo que es una Es un suete No No Más cosas de Pusheen Sí La tuve que pedir tallarme Porque ya no había talla chica Pero es de short Está chida Y hay más cosas de Pusheen Pero Solo compré esta Pero aquí dice 329 Y a mí me costó 160 pesos Descuentos de Internet Sí Existen Ok Te tengo un regalo Está un poco abierto Porque lo abrieron Al parecer en aduanas Entonces Ok ¿Qué crees que sea? Antes de abrir los ojitos Ya No Ya los estás tocando No sé cómo se le llama esto No sé cómo se le llama el tesoro Para poner las cosas calientes Sí Es para Sí Sí O es para las tortillas No 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 si es para las cosas calientes Y tienes que irnos Que son Por eso se le llamas Es una Para Una manopla Sí Porque Siempre abres Tu horno Y yo así Te vas a quemar Te vas a quemar Está bien chida Está bien chida Miren Tiene aquí a All Might All Might Sí Así como el que trae aquí Aquí Y este Deco Es este Es original Impotado Sí Dice My Hero Academia My Hero Academia Dice ¿Por qué que dice Naruto Chipudel? Pues No lo sé ¿Se ven del otro lado? ¿Se equivocaron? Pues No sé Es que ya ves que Ya ves que es como los papás Que dicen Que todos los monos chinos Son Goku Son iguales Sí Son Naruto Esta adicción De juguetes Debe parar Porque todos estos Yo quiero tener en mi Ni siquiera rimo eso Vean El Mugiwar Store El Kuzuki 3.500 Pero con el descuento De Mane Díganle Mane Lo bien con Mane Pues igual Les hace un descuento 3.499 Llegaron poquitas ¿Son 3 o siguen más? No, ya son 3 Las últimas ya están pedidas Son sueltas Porque llegaron un chorro Les estoy enseñando A ver A ver A ver A ver Así que me agarro Ahí va Ya estoy suavecito Estoy flojito Y cooperando A ver Así como le hace esto A ver A ver A ver A ver A ver No se vayan a burlar Chat No, no, no No por los calcetines Sino por esto Ay no ¿Será prudente Ella tirar este calcetín? Pues si Bueno mira Te traje unos nuevos Porque vi que Traías Rota tu calceta Ay no Si agarra Ay Es una relación Swingers de pies Ay Ay Que bonito Ay no puede ser Que lindo Que lindo Ay No importa de que lado este Ay Pero lo engaña con este Ay Dios mío Ay no Ay este también Es una relación De poliamor ¿Acaso? Oh Oye pero el tuyo Si se dobla Si Es mío no A la madre Puedes agarrar una taza Ya casi casi A ver Deja que te traigo una taza A ver No voy a agarrarlo A ver Agarrarlo Y si se me cae A ver No mames Wey Ve 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 Me está ahorcando Se pusieron de acuerdo Que Misa está abriendo Un buen de Pusheen box O sea Esto es un spoiler Pero vean eso Ay Las toallas ahí Es que también son de Pusheen También son de Pusheen Pero O sea Vean tantas cajas de Pusheen O sea No sé cuántas llevamos No sé cuántas llevamos ya Como 10 Ay ¿10? No Pero es que ya tenemos aquí Y aparte nos faltan como otras 10 A la madre Pero bueno Está abriendo cajitas de Pusheen Porque se volvió adicta a Pusheen Muy adicta a Pusheen Está bien feliz A ver Déjenle hago zoom Déjenle hago zoom a ese Pusheen Miren nada más Qué bonito Me pedí El tipo de iluminación Tiene unas cositas Porque se vienen cosas gente Pero lo primero que me compré Esto qué es Me compré unos softbox Corta ciclorama O sea Es lo que vas a poner allá Arriba Arriba Ok Este es el portaciclorama Sí Ahorita viene una piedra ¿No? No Ok Wow ¿Estás feliz con tu nuevo juguete? Sí Pero no trae foco Ah sí Está el foco Ay Qué bonito tarde Les quiero decir Que son mis últimos meses En este departamento ¿Estás triste? Porque son mis últimos meses En este departamento Y ya me había encariñado ¿Ya te habías encariñado? Sí Me gustaba salir y ver a los maripositas Pero todos los cambios son por algo bueno ¿Los cambios son buenos? Los cambios son buenos ¿Cómo dice? ¿Quién dice? Es casi La cucaracha Y dice que los cambios son buenos Dice que los cambios son buenos Amigos son anecdotas De cuando tienes una pareja Que le gusta mucho LOL Todo hace referencia Vámonos No sé si les he contado Pero es que Misa Es súper buena jugadora de LOL Entonces la invitan a un buen evento Es partner Es como partner Eres partner de LOL Adiós vida social Bienvenido LOL a mi vida Es que nunca han visto mi departamento Es malo No les he hecho nunca depatour Probablemente antes de que nos vayamos Les haga el depatour De hola y adiós Al departamento Ustedes no saben O sea yo no soy nadie para contar No soy nadie para decir Pero Esta señorita ya me hizo la amarración Ya Ya me hizo el té de calzón ¿Yo qué? El famoso vampirito Te tomaste el té ¿Qué estás diciendo? Tú sonido Tú solito Tú solito te tomaste el té Tú solito me diste el collar Misashín Está bonita la capita Sí me gustó mucho A ver Cuéntanos O sea ¿Por qué tanta adicción por Pusheen? Porque es un gatito Y es grisecito Y está bonita Está chido Hay cajas que has abierto Que digo Ah esa está muy chida Esta me gustó por la capa No sé qué más venga Porque estamos literalmente A la mitad Porque vienen cosas como más grandes O sea está chida también Esta otra está chida Sí, sí, sí Está muy bonita Pero mira Por ejemplo Como que le pusieron demasiadas cartas A la de acá Y esta solamente viene en dos O sea es como de Dos Una para Santa Claus Otra para Rolles Magos Y la otra Te pusieron de que para el papá La mamá El tío La mascota Y todo Está quitando mi árbol de Navidad Me está quitando mi Navidad ¿Ya? Se la está rompando ¿Es momento de quitarme Navidad? No ¿Ya pasó? Me quita hasta después del 2 de Febrero Ah que te tocan los tamales ¿verdad? Jordi también ¿A mí también? A ti con el Jerry Ay no siento Le salió su bebé Ay tú estabas feliz con el árbol Bueno ya lo querías quitar Honestamente Honestamente Este No no sé que me molestara de nada No me estorba ni nada Solo que Voy a poner aquí Temporalmente Unos 3 meses Algo Entonces este Pues tenía que quitarlo Pero mira Están guardando todos tus perritos En orden mía Igual cuando muevas la caja Probablemente se caigan Pero bueno Ahorita les voy a poner cartón Ahí está el cartoncito Wow Ok Yo los hubiera metido nomás así Porque sí Adiós arbolito Fuiste muy bonito Lo pusiste ahí para que no lo agarrara ¿Verdad? Porque no alcanzo Ja ja Tí A ver Una mochila Ya me volví fan Ah ¡Qué bonita! Sí está bonita Debe estar adentro No manches que no viene con el gorrito Yo pensé que sí ven No Ah Viene poco despegado Ah Sí está súper suavecita Sí está bien bonita Ya sé que lo estoy dejando con el plástico Pero como no es Navidad ya Pues lo voy a guardar ¿No? O sea ¿En serio la compraste para que combinara conmigo? Sí Así Mira lo pongo así Cuando traigas tu suéter de los Gremlins navideño Ok Y cuando no pues nada más así Porque toda tu casa tiene Gremlins Sí está chula Amigos aquí está el árbol Ven todo este desmadre Porque justamente estamos quitando todo de Navidad Si ustedes no saben qué es LOL Es un juego adictivo No lo jueguen SANA VIDA No, sí jueguenlo, jueguenlo Actividades con cosplay Tener más prostat El Kenny Con cabello corto Viva que las preguntas están siendo hechas acá abajo junto con Angie Por favor adelante nombre, medio y a cuál jugador Y bueno me gustaría que nos compartieras qué se siente Delegancia, delegancia ¿Qué le están hablando? Y sí amigos Luego mi chamarrito favorito La de High Speed Entonces ya nos van a dar más comida Amigos Estamos viviendo El proceso De una adicción a Puchero Muchas cosas de Puchero Recuerden que si les gustó mucho Recuerden darle un like Dejar un comentario aquí abajo Y espero pues realmente les haya gustado Que les haya compartido todo lo que haya sucedido Y bueno Nos vemos hasta la siguiente Cuídense mucho Bye